Música Nos acercamos a la Semana Santa y comenzamos ahora a leer lecturas de la pasión y muerte de Jesús. El día de hoy leemos sobre el complot para matar a Jesús, el cual está después del pasaje de la muerte de Lázaro. Como dice el pasaje, muchos de los judíos que presenciaron la resucitación de Lázaro creyeron en Jesús, pero algunos de ellos fueron con los fariseos a contarles lo que había pasado. Entonces los fariseos y los sumos sacerdotes convocaron al Sanedrín, el cual fue una asamblea o consejo de sabios judíos que hacían la función de juez en el tiempo de Jesús. El sumo sacerdote de ese año, llamado Caifás, dijo que convenía que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Ellos temían que si dejaban que Jesús siguiera haciendo milagros, todos los judíos iban a creer en él y los romanos vendrían y tomarían represalias contra el pueblo y acabarían con la nación judía. Es por ello que tomaron esta decisión. Fue hasta 1965, como parte del Concilio Vaticano II, que la Iglesia Católica publicó una largamente esperada declaración titulada Nostra Etate, que significa Nuestra Época. El documento argumenta que los judíos del mundo moderno no pueden ser tomados como responsables por la crucifixión de Jesús y que no todos los judíos vivos en la época de la crucifixión eran culpables del crimen. Esto fue un notable paso adelante en la historia de las actitudes cristianas alrededor de Jesús. Sin embargo, muchos judíos quedaron decepcionados. Habían esperado que la Iglesia pudiera decir que no habían jugado en realidad ningún papel en la muerte de Jesús. Sin embargo, la creencia de que los judíos mataron a Jesús ha sido encontrada en la literatura fundacional cristiana desde los primeros días del movimiento de Jesús, desde los evangelios y las cartas de San Pablo. Pablo menciona casualmente en su carta a los tesalonicenses que los judíos mataron al Señor Jesús. La idea de que los judíos tienen de manera primordial la responsabilidad por la muerte de Jesús figura de manera muy relevante en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay varios pasajes que mencionan esto. En el más controvertido versículo de todas las narrativas de la pasión, los miembros reunidos de la comunidad judía le dicen a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta es la fuente para la creencia cristiana de que las generaciones posteriores de judíos eran también culpables de deicidio, que es el crimen de matar a Dios. Lo podemos ver también claramente en el pasaje del Evangelio de San Juan que leemos hoy, donde dice que el Sanedrín comenzó a planear la manera de matar a Jesús. Pero sabemos ahora que sólo Dios puede juzgar y nosotros debemos ver a nuestros hermanos judíos como lo que son, hijos e hijas de Dios. También sabemos hoy que Jesús murió por todos nosotros y por nuestros pecados. Padre Todopoderoso, fuente eterna de todo lo que es bueno, mantennos fieles en servirte sin juzgar al prójimo. Ayúdanos a respetar a todas las razas y culturas del mundo, ya que somos todos iguales ante tus ojos. Te lo pedimos por Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.